Exceso de vello en zonas no deseadas durante el embarazo En algunas mujeres puede aumentar el vello en zonas no deseadas durante el embarazo. Puede aumentar en abdomen, puede aumentar en pubis, incluso en brazos o en la zona de la cara. No nos tiene que preocupar y es un proceso reversible. Se produce también por el desbalance hormonal que hay durante el embarazo y es una situación que tras el parto tiende a normalizarse. Pero claro, cuando este aumento de vello se produce en zonas muy visibles, difíciles de disimular, se convierte en una de las preocupaciones estéticas más recurrentes de las embarazadas. Entonces, ¿podemos hacer algo para eliminarlo o matizarlo? Las mujeres a las que eso no les guste pueden recurrir a teñir el vello o depilarlo con métodos que no sean ni láser, que sabéis que no está recomendado en el embarazo, ni cremas depilatorias. Se prefiere cera fría o maquinilla. Aún así, no te preocupes. Son solo nueve meses y desaparecen tras el parto. Pero decide según sea tu caso para sentirte bien contigo misma y tu estado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!